El sueño de toda Navidad, la centrocampista de la selección española, campeona del mundo, total número 21, Claudia Torrosman. Se representa Claudia Torrosman, el valor de una niña en su día que tenía un sueño que era llegar a conquistar un campeonato del mundo y esa niña, campechana como somos los vecinos y vecinas de San Fernando, lo ha logrado. Gracias Javi, gracias a San Fernando de Henares por darme el honor de poder estar aquí. Gracias a mi familia. Empecé en Rica con niños, de ahí pasé a liar para sí, uno de los primeros equipos que hubo aquí en San Fernando de Henares junto a Sara. De corazón, gracias por todo y es un placer haber ganado este título y sobre todo ser ciudadana de San Fernando de Henares. Has hecho muy feliz a muchos niños y no tan niños de aquí de San Fernando de Henares. ¿Qué sientes tú ahora del homenaje que te ha hecho San Fernando de Henares? Feliz, un orgullo sobre todo para mi familia. Yo estoy muy contenta de ver a niñas y a niños que juegan al fútbol en común. Yo he vivido otra época y vengo de otro tipo de fútbol y ver eso para mí es una felicidad enorme. Solo espero que las niñas que estén empezando a jugar que disfruten del camino, que trabajen muchísimo y que si quieren cumplir sus sueños que lo lograrán. ¡Suscríbete al canal!